¿Está bien? Sí. Ok. Vale. Técnical difficulties. Ok, vendemos el Américo primero. Nos pagan lo más alto en todos los productos de todas las compañías. Y nos pagan el más rápido, aunque sea no importa nada, nos pagan en 48 horas. Y tenemos el bono cada seis meses de 8%. En gastos finales, tenemos el producto este que se llama Eagle Premier. Y es de 50 a 85. De verdad, ¿tú sabes cómo funciona todo esto? Puedes marcar no en todas las preguntas en la aplicación. Pero ellos chequean las pastillas y toman la decisión por lo que tienen de medicamento. Ok. ¿Tú sabes cómo funciona? Si hay un problema con el Eagle Premier y no lo prueban por el chequeo de las pastillas, por eso tenemos el Prosperity. Ok. Déjame hablar de cómo funciona el underwriting, el sistema de todas estas compañías. Américo, si estás probando un CBO, ok. Si no saben lo que es el HMS CBO, es el producto de término que después de los 20, 25, 30 años, le devuelven toda la prima de esa época. Ahora, si le botas del chequeo de las pastillas en uno de esos, no puedes volver a hacer, ok, HMS 125 o el HMS 100. Si tienes una persona que tiene 55 años y es una cita de gasto final y está bien, no tiene nada, 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 pues no vas a usar el Eagle Premier. Porque para alguien que tiene menor de 60 años, cuando cumple 90, todavía va a estar pagando para el Eagle Premier, yo no sé, 80, 60, 100 dólares al mes para 15, 20, 25 mil en beneficio. Pero con el HMS CBO, es una póliza de 20 años porque la edad, 20, a lo mejor 25 si está joven, pero 55 para arriba siempre es 20 años. Y después de 20 años, ya para la póliza, claro, porque es para 20 años, ya deja de pagar la póliza y le va a devolver todo el dinero que siempre cuando yo hago, yo hago, Manuel, ¿cómo se dice? Illustration. Ilustración. Sí, gracias. Cuando lo escribo en papel, uno en cada lado para que ellos entiendan y vean, tú sabes, en papel la diferencia de cómo funciona, la prima que le van a devolver cuando cumple después de 20 años, ese dinero que le devuelven va a ser más, 85% del tiempo va a ser más que la póliza de gasto final que todavía estaría pagando. Ok. Ahí está mucha gente entrando. ¿Ustedes entienden cómo estoy explicando eso? No. Ok. Es una manera de vender otro tipo de póliza en vez que sea un whole life. Ok. ¿Omaira fue la que dijo que no entendía? Sí. Omaira, buenos días. Mira, rapidísimo, voy a ayudar a John con la explicación. Lo que quiere decir John es que si una persona de entre 50 y 60 años nos pide, nos solicita, cuando hace la solicitud de los leads, un gasto final, pues cuando llegamos a la casa de ese cliente, no le ofrezcamos un whole life, ofrezcamosle un HSM Plus CBO con retorno de prima. ¿Por qué? Porque cuando pasen 20 años, esa persona de 50 años va a tener 70. Seguramente va a llegar viva o va a estar en muy buena salud. Y lo que pagó por todos estos años le van a devolver el 100%. Entonces, ese dinero que ahorró va a ser su gasto final. En cambio, si coge un whole life de 50 años, va a tener que pagar los 85, 70 dólares hasta el día que muera. ¿Eso es mejor? Ok, ok, entendí. Ok. Eso es porque estamos pensando que los leads que estamos comprando son gasto final. Pero lo que pasa es que algunas veces son clientes que tienen menor de 60 años. Y por eso quiero que sepan que este producto que tiene Américo, este aquí, te paga el porciento que tienes en FFL. Si estás en el 110, te paga 110. Si estás en 115, te paga 115. Si estás en 105, te paga 105. Este de acá arriba, este es el whole life gasto final. El producto número oro que vas a vender. Si el cliente tiene 61 para arriba, vas a empezar con el Eagle Premier. Cuando tú ves en el Facebook que hacen una venta y siempre ponen la águila al lado de los números, eso es este producto aquí. Este producto de todos los productos de gasto final que tenemos en las compañías, nos paga el mejor 5% debajo del contrato que tiene con FFL. Si estás en 115, esto te va a pagar 110. Si estás en 110, te va a pagar 105. Y claro, te paga inmediatamente y sigue todos estos productos a los bonos. Si quieren ganar el dinero y llenar el banco rápido, vende el Américo. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé por qué, pero el chequeo de las pastillas es una jodienda. De vez en cuando tú te vas a encontrar creciendo el chequeo de las pastillas. Si no has jugado con la aplicación, aquí esto es el demo. Es aquí demo. Y tú puedes entrar aquí cuando tengas tu código y entra y juega con los diferentes productos y las aplicaciones para que se encuentren cómo funciona. El Eagle Premier, si alguien lo bota de CBO, me imagino que tiene una pastilla que no le gusta. Y después en ese momento trataste de sacar la mejor póliza, pero tienes que ir tradicional al whole life. Algunas cosas que no le gusta a Américo. Si el cliente tiene inhaladores o las pompas esas para asma o problemas de los pulmones, cosas así. COPD. Claro, ninguna compañía le gusta COPD. Ahora, quiero que entiendan que esto es como se dice en inglés, gray area. Es como una área de, tú sabes, puede ir a calado. Porque me encuentro muchos clientes que dicen, ¡Ay, tengo enfermedades y tengo COPD! Pero no toma pastillas para eso. Tú sabes. Nosotros no somos doctores. Nosotros queremos encontrar y averiguar la mejor opción para el cliente. Si el cliente dice que tiene COPD, pero no toma inhalador, claro, vamos a decir que no. Porque, ¿cómo vas a decir que tiene algo, pero no está tomando medicina para eso? ¿Me entienden? Ok, bueno. Entonces, estos son los dos productos que vamos a vender primero con todos los clientes. Eagle Premier de gasto final o el HMS CBO, porque es el producto que le devuelve toda la prima después de la época de la policía. Y nos pagan lo mejor. Si estás en el contrato de 110, el CBO te va a pagar el 110 y el Eagle Premier te paga 5 puntos debajo de ese número. Ok. Ahora, ¿qué pasa si ese cliente lo votaron del chequeo de la pastilla? Ok. No lo cogieron con el CBO, no lo cogieron con el Eagle Premier. Ahora vas a la tercera opción. Vas a volver aquí a Prosperity. Ya lo tengo aquí. Prosperity es la segunda opción. Si te votan de Américo. Ok. Ellos tienen tres, bueno, es un producto, pero tienen tres diferentes, ¿cómo se dice? Tres diferentes calificaciones. Sí. Ok. Perfecto. Gracias. Ok. Aquí, esta parte de aquí. Empieza a 50 y no lleva hasta 85. Es 50 a 80. Ok. Es whole life. Es fácil. Todos estos productos son lo mismo, más o menos. Es que, ¿cuál lo va a probar al cliente? Ahora, si el gasto final de Américo, ah, ah, perdón, perdón, perdón. Déjame volver, algo es importante. A ver, déjame aposar que se vaya. El Eagle Premier es 2,000 a 30,000. 2,000 a 30,000. El CBO empieza en 25,000. Porque es una póliza, tú sabes, determinada de hipoteca. De hipoteca. Es diferente, tú sabes, lo usamos porque le devuelve el dinero 100%. Esto es de gasto final 2,000 a 30,000. Este empieza, el CBO empieza en 25,000. Y llega hasta 500,000. Sí, ok. Importante decirle que si estás haciendo eso, recuérdese que de 200 y pico, arriba, le van a hacer una prueba de saliva. Y se va a demorar a probar la póliza. Y no te van a pagar. Tiene que ser 200 y pico para abajo, para que no te tiren ese, ¿cómo se dice? Underwriting. Underwriting. Ok, entonces, en el Prosperity, estamos aquí porque te botaron del chequeo de las pastillas con Américo. Vas a venir aquí entonces. Y el mismo cliente, aunque tenga 55 o 62, es una póliza permanente, es whole life. Pero, ¿ves? Tienen level. Esto aquí es el Américo, más o menos, porque paga el beneficio inmediatamente. Ok. Este Graded. ¿Funciona? Ah, míralo aquí. Aquí te dice todo. El level, el beneficio entero, 100%, empezando inmediatamente. El Graded, es un beneficio. El primer año es 30% del beneficio. En el segundo año, en el segundo año, 70%, y después 100% del beneficio en el tercer año. Y claro, aunque bajen el beneficio en estos dos productos, el precio también sube un poquito. O sea, este es el mejor producto, el level, porque la cobertura, sí, claro, es inmediatamente. Pero, por ejemplo, de vez en cuando te vas a encontrar, que te vas a encontrar un cliente que tiene, ¿cómo se dice? Los riñones. Esos son los kidneys. Kidneys. Yes. Ok. Pues, los clientes que tienen, esto es lo bueno de esta compañía, los que están faltando los riñones, y tienen problemas de los riñones, ¿cómo se llama? Nefropatía. Ajá. Nefropatía es una condición que todas las compañías te van a hacer modificado. Prosperity. Prueba. Nefropatía. Y problema de los riñones en que no esté en diálisis. Yo no sé cómo se dice diálisis en español. Igualmente. Ok. Pues, entonces, si te encuentras un cliente que tiene problemas, que está faltando los riñones, la primera cosa que vas a hacer es entrar a Prosperity y hacer Graded, porque es el único producto que le va a ofrecer 30%, 70% y después 100%. Los demás, va a ser como este producto, acá abajo. Con cualquier compañía, un problema en los riñones es modificado. Por ejemplo, A y G. Eso es un producto garantizado de cobertura. No hacen preguntas, no hay probada. Solamente ponemos la información del cliente y ya. Eso es para ataques de corazón un mes pasado, cáncer activo, tratamiento de cáncer de, tú sabes, un año, dos años. Algunas veces, por ejemplo, ayer me encontré un cliente que no tenía cáncer, le quitaron como una cosita en la piel y ya, pero el doctor le dio una pastilla que tiene que tomar la pastilla para 5 años. Y por esa pendejada de pastilla, la votaron de todas las compañías. Y tenía que hacer el A y G. Entonces, ¿qué pasó con el A y G? En cobertura garantizada, es el más barato. Este cuesta un poquito más, pero mira cómo funciona. 110% en el primer año, 231% en el segundo año, y también tiene una cobertura de accidente que paga doble el beneficio. Y para los que no sepan, si alguien tiene A y G o este producto modificado, y hay una muerte dentro de los primeros dos años, la compañía le va a pagar el beneficio entero. Y más con Prosperity, le ofrecen el accidente de doble. Y otra cosa importante, porque claro, estamos aquí para ganar dinero. Pero el Prosperity paga el contrato que estás 15% debajo. Por ejemplo, si estás en el 115%, paga 100. Si estás en 120, paga 105. 15 puntos debajo. Y paga igualito por cada de los tres productos. Si estás en 115, 115 te va a pagar 100, 100 y 100. Si estás en 110, te va a pagar 95, 95, 95. Por ejemplo, por ejemplo, el Américo te va a pagar el 5 puntos debajo para este aquí, pero si no prueba por nada el cliente y tiene que ir al A y G, el A y G solamente paga como 50%. Oh, terrible. Terrible. John, adicionalmente, Prosperity nos da un bono cada tres meses de 10%. Sí, 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 Mira aquí. Esto es otra razón que después de Américo vamos a Prosperity. Porque el Prosperity nos paga 15 puntos debajo, pero también nos paga cuando prueben la póliza. Por ejemplo, en el sistema, cuando entra la póliza al sistema, va a entrar pending, como en 24 o 48 horas. De pending, va a ser probada issue, not paid. Y cuando en el sistema ponga issue, nosotros nos estamos, nos están pagando a nosotros cuando ya la póliza entra issue. Y dentro de 48 horas de eso, nos va a pagar el banco. Nos pagan rápido también. No tan rápido como Américo, pero nos pagan bien. Y también tenemos el bono de 10% con todos los productos de gasto final y este producto de término, término que llega a 100 años. Pero no lo he vendido. Ahora estamos en la época de agosto hasta octubre. Las ventas de 20 mil en esos meses te ganan 10% en bonos. Me imagino que muchos de los agentes aquí van a empezar esta época. Noviembre 1 hasta enero 31. Y es un buen tiempo para empezar a arrancar porque la póliza, la póliza, la época de Américo se acaba en noviembre 30 y empieza fresco para las ventas de Américo en diciembre 1. Vamos a ver. Si quieren llenar el banco, Américo número 1, Prosperity número 2. Porque nos pagan adelantados y tenemos los bonos con las dos compañías. y en verdad, los que no prueban con Américo, realmente, muchas de las cantidades de veces lo van a probar con Prosperity. Lo bueno de Prosperity es que cuando entras al sistema que cuando entras al sistema tienes que tomar la foto de la licencia y entrarlo al sistema, tienes que bajar una aplicación. Es como, no es tan fácil con Américo, pero cuando entras la información del cliente, empiezas a poner las preguntas, no, 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 sí, no, no, no. Y el cliente firma, hacen un chequeo de pastillas que en ese momento la probada es inmediatamente. Depende también cómo salen las pastillas, porque con las pastillas ahí que chequean, te preguntan, oye, el cliente tiene el Cinepril, la Torvastatin, Metropolol, Carbitolol, y te preguntan, esto fue porque tiene ataque de corazón, angina, un falta de corazón, congestive heart failure, y tú puedes decir sí o no. Y si tú pones no, en otra compañía, por ejemplo, te votaron a Américo, pues Prosperity te dicen, ah, ok, sí, está aprobado a level beneficio. O te dicen, no, no está aprobado porque esta pastilla, nitroglycerin, está modificada. O si está preguntando, ¿tiene asma? No tiene COPD, pero como te explico que todas estas compañías ven las inhaladores y las pompas que el cliente tiene COPD en que no lo tengan, pues, Américo te va a votar siempre para esas instalaciones, inhaladores. Es una jodienda. Pues Prosperity te pregunta, este inhalador, Pro Air, Albuterol, Ventolin, Advair, Onoro, tú sabes todas esas medicinas. Y te pregunta, ¿es por COPD? Y tú puedes decir, no. Y 95% del tiempo, Prosperity te dice, ok, está aprobado a level. Porque la otra cosa es, COPD, lo prueban a este beneficio, 30%, 70%, y 100%. Y te va a pagar los igualitos, pero claro, estamos buscando este beneficio para el cliente. Ahora, otra compañía que tenemos código, o estamos esperando código, se llama Mutual Lobo Maha. Realidad, no me gusta vender Mutual Lobo Maha. Si yo he hecho pólizas, como 200 y pico, 300, vamos a decir, como 300 pólizas en América. Yo puedo contar en una mano cuántas pólizas tengo en Mutual Lobo Maha. Porque, en realidad, nos pagan bien. Eso no es el problema. El problema es la compañía. Es una jodienda hacer una póliza con ellos, porque la aplicación se demora bastante. Es como media hora entrar al sistema y hacer el E-App. Y es muy lento y el underwriting es bien como, ¿cómo se dice? Picky. Bien estricto. Bien, bien estricto. Bien estricto. Y una jodienda de ello es que tú por fin terminas la aplicación, llegas al final y te dice, está aprobado, felicidades, o va a llegar a la oficina y tienen que hacer un review y por ejemplo, si está aprobado en la casa, el próximo dos días te van a mandar un correo y todavía lo chequean en la oficina. Y hay historia de agentes que dijo al cliente, sí, está aprobado, perfecto, boom. Y en dos días le dijeron, no, encontramos algo, no está aprobado, le cancelamos la póliza. Eso no es buen negocio. Porque ya te jodiste a ti y al cliente. Porque la compañía es una jodienda, no me gusta. El proceso es bien, no me gusta. Vende Américo, vende Prosperity y vamos a hablar de otras compañías también. La única cosa que trato de usar Mutual of Omaha es cuando tengo un cliente que tiene una póliza ya y tengo que tratar de bajar la prima. Porque en el mundo de pago el Mutual of Omaha es el más barato. Es el más barato de todos los productos en realidad. Dentro de 50 hasta el 85, 80. Y más peor cuando están más altos en la edad. Es bien barato contra las otras compañías. Ustedes saben cómo funciona el accidente. El accidente es algo que, tú sabes, doble el beneficio para la familia. El Américo incluye el accidente. Cualquiera de las otras compañías hay que ponerlo adicional. Y si a lo mejor el cliente quiere, tú sabes, no le interesa, puede, tú sabes, quitarle un poquito de chavito de la prima. Pero yo siempre lo dejo ahí. vamos a seguir entrando otro producto. la compañía acaba de sacar contrato con Etna CBS y es un producto muy interesante porque el underwriting es bien, tú sabes, ¿cómo se dice? lenient. No son estrictos como los otros, como Américo o Mutual Oval Maja. Prosperity son bien buenos, cogen mucho, mucho, mucho. Pero por ejemplo, déjenme buscarlo aquí que me mandaron una foto anoche. Etna CBS está entrando uno por uno a los agentes. Cuando yo lo tenga, lo vamos a poner a todo el equipo. prueban por oxígeno condiciones de corazón y de cáncer. Neuropathy. ¿Cómo se dice neuropathy? Un problema de los nervios cuando alguien es un diabetic. Neuropatía. Ajá. Eso es algo que con muchas de estas compañías hay preguntas de eso. Si tiene complicaciones de diabetes como diabetic shock, diabetic coma, neuropathy y si le decimos que sí, claro, siempre pongo no, pero si dice sí, no lo van a probar para la cobertura y eso va a ser modificado. Pues con Etna CBS eso va a ser probado inmediatamente. Level. Hasta mira esto. Si, ¿cómo se dice cuando le cortan una mano o un pie? Le tienen que quitar un... Amputación. Amputación. Pues con eso le prueban como graded. Por ejemplo, para que vean lo mismo. Funciona como esto graded de Prosperity, pero el beneficio es 40% en el primer año y 75% en el segundo año y después el 100%. algunas veces a estas compañías no les gustan las condiciones de bipolar y esquizofrenia. Esos dos no están preguntados en Américo, no en otra compañía American Amicable que no tenemos todavía. Vamos a buscar eso. Prosperity sí prueba, pero en graded, bipolar y esquizofrenia. Etna CVS no lo pregunta y lo prueba inmediatamente. John, también diles hasta qué edad es a Etna CVS. Ah, sí, sí, sí. Y esto es otra cosa interesante de los planes de Etna CVS. Para la prueba inmediatamente, el Level Benefit la edad de 45 a 89. Si el cliente está bien de salud, puede coger cobertura si tiene menor de 89 años. Ahora, no es para todos porque en la salud que baja de ahí, la edad se baja a 80 y si está modificada, baja a 75. Pero para los clientes que a lo mejor no prueban con Américo o a lo mejor son 86, 87, tenemos el Etna y si están bien de salud, hasta los 89 años. Eso está bonito. Estamos entrando más compañía. Family First Life, el Corporate, son bien maniáticos cuando es un agente nuevo. No quieren ofrecer muchos diferentes contratos porque aparentemente había un problema que los agentes vendieron un producto. le dieron un chargeback y no los pagaron y siguieron vendiendo con otras compañías. Tú sabes, nosotros estamos explicando cómo vender de producto a producto si hay un problema con la salud y probada. Pero la compañía tiene problemas con la gente no pagando sus chargebacks y siguen vendiendo de una compañía a otra y se meten como en un huevo. Tú sabes, ¿me entiendes? Pero la primera cosa es Américo. Américo, Américo, Américo. Si alguien está perfectamente bien de salud y está menor de 60 años, el HMS se veó. Si no lo prueban de ahí, sube a Eagle Premier 50 para arriba. Si alguien tiene 45 o 46 años y a lo mejor tiene una pastilla que no puede probar para el CBO, pues claro, el Eagle Premier empieza a 50, pues ¿qué vas a hacer? Ahí tenemos el Mutual Oma. Siempre hay una condición para que usamos diferentes productos. Si tiene menor de 50 y a lo mejor tenía una pastilla aquí o ahí que no prueba para una una póliza de término, pues vuelve a Mutual Oma. Si no lo pruebas aquí con Eagle Premier, tiene 61 y a lo mejor tiene inhalador o una pastilla del corazón, pues aquí. Prosperity. Fácil. Américo primero, Prosperity segundo. Otras condiciones o situación, llama a Manuel, llama a mí, llama a su manager y averiguamos la mejor opción. En realidad, y Manuel y yo hablamos de esto mucho, los clientes latinos no van al doctor y tú sabes, hay una cantidad de clientes que de verdad no tienen problema, no tienen pastilla porque tú sabes, así es que funciona ese campo. Este campo de los gringos acá arriba en el norte de Florida, para mí, todo el mundo está enfermo. Todo el mundo va al doctor, le dan una pastilla, le dan un montón en el inhalador y es una jodienda encontrar cobertura, pero los clientes en el campo latino, yo creo en realidad, por eso tú ves muchos de los agentes vendiendo HMS, CBO o el Ego Premier. Y si no prueban con eso, sí vas a coger cobertura con el Prosperity. Ahora, hay otro producto similar, ahí, espera, la pantalla, que podemos hacer como el CBO, es una póliza términa, si el cliente quiere 500 mil que sea el más barato, 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 John Hancock. John Hancock. Es bien fácil. Manuel, ¿cómo se dice Simplified Issue? Tiene una aprobación simple. No hay que tomar, tú sabes, urina, sangre, hasta 500 mil. Yo tenía un cliente en California, lo hice por el teléfono, en 7 minutos la aplicación. John, jh, simpleterm.com, aquí tú sacas la cuota y abajo, Launch eApp. Todo está hecho por el resto del website. Bien fácil. Y si tienes el código, ¿dónde es que entras aquí? ¿dónde está el website? ¿Esa es término? ¿De la que estamos hablando de Simplified? Sí, sí, sí. Esta, esta póliza de John Hancock, mientras que John encuentra lo que está buscando, esta póliza de John Hancock tiene un rider de devolución de prima del 75%. Si el cliente quiere que le devuelvan la prima, pues, tienen que tomar el rider. Si no, pues la póliza va a salir mucho más barata. En el mundo de pago, y solamente quiere como 300 mil de 20 años, este es el más barato. Y la aplicación es realmente como 7 minutos. Bien fácil. Y te dicen en el... Ahora, en las otras aplicaciones tú puedes poner la fecha si el cliente quiere pagar el bien que viene porque le pagan en el banco. Ok, está bien. Este va a pagar inmediatamente. Es como comprar algo en una tienda. Te cogen la tarjeta o el banco y boom, te lo sacan en ese momento. No tienes oportunidad de cambiarlo. Ok, tenemos 10, 15, 20, 25 y 30 años. Ahora, en realidad no vamos a usar este mucho porque vamos a tener el CBO o estos aquí son pólizas términas pero para gasto final de verdad no vamos a vender eso mucho. Eagle Premier, HMS, el Prosperity y te vas a encontrar algunos momentos que necesitas el John Hancock pero en realidad no mucho. No mucho. No mucho. Las personas que hablan inglés, John Hancock tiene unos leads exclusivos para ellos también. Las compañías están vendiendo unos leads exclusivos. ¿No sabes más o menos en cuánto lo están ofreciendo las compañías los leads? No sé en realidad en cuánto tiempo pero leads de FedEx, Social Media Insurance y que Social Media también tiene leads exclusivos de John Hancock porque John Hancock está vendiendo por la compra de la póliza sea de 25 dólares, 30 dólares, le da un Apple Watch al cliente. en realidad quédate con el Américo y Go Premier se ve bien fácil, bien fácil. Estoy en, la tema de todo es fácil, fácil, fácil. Américo. Si quieres llenar el banco, Américo. Unas preguntitas bien rapidito, tenemos un minuto. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Déjame ver, la nueva compañía Aerna CBS, ¿cuándo empieza? Ya están entrando entonces es que tiene que ir por los uplines. Yo estoy esperando mi upline, cuando él lo saque yo puedo cogerlo y después Manuel y si tú sabes, sigue por ahí. Por las escaleras. Ok, o sea, ustedes nos van a dejar saber, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ta, 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 ta. Bueno, pues en, como, como quien dice en secuencia sería pues Américo luego Prosperity. Prosperity si es Final Expand. Sí. Entonces, pero si es término, seguro término, pues sería Américo y luego John Hanks. Sí. Sí, sí. Ok. se va a acabar la Zoom, tenemos que parar aquí. Si hay más preguntas, ponlos en el WhatsApp y brigamos con eso, pero esa bien, se acabó yo creo. Se acabó. ¿Hay más preguntas? ¿Quieren regresar al link? ¿No? ¿Alguna pregunta? Ya se está acabando. María, pregunta, Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Pregúntale el WhatsApp que ya se va a apagar el Zoom. Sí, yo tengo una pregunta. Si las personas son menores de las edades que tú marcaste de gastos finales, ¿no se le puede vender o es conveniente ese de 20 años que le devuelve el porcentaje a la prima? La edad comienza de gastos finales para que la persona califique, tiene que comenzar al 50 años para calificar. Si la persona es menor, al producto que califica es al HSM Plus CBO. Ese es el que se le devuelve la prima. El 100% de la prima, correcto. Ok, perfecto.